Comienzos de guerra y pobreza Huérfana de padre, no de Dios Porque con dedicación enseñaste Al servicio del amor fue tu misión Sueños imposibles por los que luchar Con esa energía e ilusión Fundando esos colegios para niñas Haciéndoles sentir su propio hogar Madre París Tu vida, fuerza y corazón Madre París Misionera que nos inspiró Dijiste sí Dijiste sí Acércatele el camino del amor Tu ambición, la ayuda en la pobreza Tu riqueza siempre era el amor Tus amigos, tu familia, esas niñas Y Jesús, tu compañero, te guió Fue clare tu único aliado En ese proyecto de ilusión Y también hallaste al fin en María Esa nueva pasión que en ti creció Madre París Madre París Tu vida, fuerza y corazón Madre París Madre París Misionera que nos inspiró Misionera que nos inspiró Dijiste sí Dijiste sí Dijiste sí Dijiste sí Acercatele el camino del amor Jóvenes con sueños y alegría Inundadas de tu luz y tu calor Misionera que nos inspiró Llenas de tesoros cada día Porque alguien como tú las ayudó Madre París Madre París Tu vida, fuerza y corazón Madre París Madre París Misionera que nos inspiró Dijiste sí Dijiste sí Dijiste sí Dijiste sí Acercatele el camino del amor Madre París Madre París Tu vida, fuerza y corazón Madre París Madre París Misionera que nos inspiró Dijiste sí Dijiste sí Primer legión de vida El amor Gracias por ver el video